Pasa el tiempo y yo me veo solo La tristeza hunda en mi interior No encuentro mi vida, no encuentro salida Se curó mi herida o al menos eso creía Y yo, y yo Pasa el tiempo y no sé qué hacer Me siento en informas No sé si ahora es verano o es invierno Tengo el alma rota y cola en ruina Algunos venden roca y otros solo la cocina El puto encuentro en una esquina Y yo que me veo cuando nos rina Y paro de pie y me siento Me vas a ayudar a verme contento Con la vida que llevo quiero un monumento Para verme rimar mejor le te encuentro Y cierto, columna al viento Soy un esqueleto que baila flamenco Para dos personas yo no hago concierto Aquí con esta base del renacimiento El cielo me lleva a estar despierto Y vuelvo a estar perdido No tengo razón de ser Y qué más te haría cada día Limando un poquito de mi piel Casi que me quieren ver sentido Giro en el camino Y tiro piedras al tejado Donde acabo de encontrar Mi sueño y en un baño Y giro, pido, lo recibo Con el estilo propio del pie Quiere vomitar Y qué más Donde acabo de encontrar